Obvio pues me como la cabeza, la vida me contagia enfermedades por sorpresa La conexión del reggae es lo que mueve a estos críos Somos el Mickey Caxi con tu novia haciendo un trío No pienses en más cosas porque tú y yo lo sabemos Que te enseño a volar solamente dando fuego Tan solo ser feliz cuento con lo que preciso Con nada en especial ya vivo en el paraíso Suspiro, alivio mi vida con cuatro tiros El humo de ese pisto es el aire que respiro Te aviso que me han dicho que solo eres un intento Escucha el rasta y ahora es cuando llegas de silencio Pienso en posibilidad, pienso en otra alternativa Pienso vivir libre, no con agonía Tienes tu camino, no te rindas nunca Con la mirada del león voy caminando al Sion Y es que la vida es muy corta Relájate y disfruta, cantamos para demostrar que estando unidos No podrán con nosotros, somos amigos Y así somos, somos el Caxi, el Mickey Juana Fumando marihuana nos da igual, indica osativa Es lo que nos motiva, ven con nosotros y verás que esto relaja Ven con nosotros y verás que esto relaja Dale cañito No puedes encontrarnos que somos invisibles No puedes pararnos porque somos invencibles Todo el día bajo el flexo mi verso es flexible Aprende a apreciar esta mierda con alto calibre Hace tanto tiempo esperando este momento Música tranquila caracteriza a este movimiento Soy una pluma y me muevo con el viento De tranquis todos y como siempre sales perdiendo Escuchan lo que suena en lo más hondo de este gueto Que al más pijaita le dejo de tener el respeto A tu hizo que me han dicho que eso no eres un intento Vuelve a escuchar al rasta y vuelve a llegar este silencio Sueño con ser libre, volar muy alto Que no me digan que hacer o que hago Mira lo que pienso es lo que sueño Lo que sueño es lo que vivo Lo que vivo es lo que digo Vivo, perseguido en Babilonia Arrastra, infiltrado de Yaobian Somos soldados del león de Yuda Luchamos por nuestra canya Libera tu alma Luchemos por la paz y la armonía No por la guerra y la osadía Un hombre bueno implica un respeto y humildad hacia la vida Un respeto y humildad hacia la vida Un respeto y humildad hacia la vida